Y estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltasar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia al codillo ¡Y échase un grito! Un venado lampareado es difícil de cazar Aunque le pongas la trampa y la experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, eres pelo Baltasar Solo el que carga el morral le sabe su contenido Por eso la federa quiere llevarlo al presidio No se le comprobó nada, eres bajo en el camino Y fue con rumbo a la sierra montado en su bailador Su caballón preferido y él lo quiere con amor Lo mismo baila un guapando y un corrido una canción Marianita está llorando, dicen que por su marido Pero llorando, 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 llorando Que me dijo que ya no aguantaba el vato Que las quería conmigo Tiene buen conocimiento, cuento con mucha experiencia He cortado muchas flores y las dejo satisfechas Además soy muy discreto, pues no ando de lengua suelta Un favor y un desayuno Tranquilo muchachos, tranquilo En Barcelona niego a nadie Y si le guste más ancho Tendré que sacrificarme En ese charriquito de agua Me sirvió para mojarme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!